Música Hay que estar muy enfermo para morir de amor Si no de amor no muere nadie Se puede, a ver, morir de amor es parecido a matar por amor Cuando alguien se deja morir de amor O cuando alguien se mata por amor En realidad lo que está matando es al objeto de su amor que ya no está ¿Sí? Como si te dijera que alguien me deja y yo me mato En realidad lo que hago es matar a la parte de esa persona que vive en mí Que no puedo extirpar Hay personas que sí pueden proyectar esto y decididamente van y matan a otro ¿Sí? Digamos, recuerdo un caso de un chico, 113 puñaladas Porque la chica lo iba a dejar Carolina Ló Claro, ¿te acordás? Bueno, digamos, tranquilamente ese chico se podría haber matado a sí mismo Matando a ella adentro Son grados de enfermedad muy alta Si no, lo que una estructura medianamente sana hace con esto Es sufrir un rato largo Y pasar por los diferentes momentos que tiene un duelo No es casualidad que a la pérdida del amor Para el proceso que lleva a resolverlo La llamemos del mismo modo que para resolver una pérdida real Duelo Es lo mismo, decimos un duelo porque te dejó a alguien Un duelo porque se murió alguien En primer lugar porque no hay nada más parecido a la muerte Al dolor de una muerte Que el desamor Si hay algo trágico en la vida de un sujeto humano Más allá de la muerte Esa cosa es el desamor Saber que te dejaron de amar Te dejaron de elegir Te dejaron de desear O sea, es un golpe tan tremendo Porque el amor genera una ilusión de completud Genera una ilusión Que es la de hacerte creer por un rato Que el universo tiene algún sentido Y cuando el amor se va Vos te quedás otra vez con la orfandad Ante el universo Y sabiendo que esto que parecía que te completaba No está más Y otra vez aparecen tus falencias Tus miedos Toda esa cosa que es tan angustiante Y entonces como alguien que durante un tiempo Había dejado de sentir esto Y que parecía que la vida era un lugar agradable Para ser transitado Cuando de repente te volvés a encontrar En esa situación de desolación ¿Cómo no vas a sufrir? Sufrís muchísimo Es desgarrante Pero son cosas que ponen a prueba la estructura Lacan comparaba ciertas estructuras Él decía que había estructuras que eran como taburetes de tres patas ¿Sí? Que parecen estables Personas que parecen normales Como dice la gente Parecen muy estables Y si vos te sentás derechito arriba Es estable y fijo Pero si te sentás en algún borde Se va a dar vuelta La vida a veces te pone en situaciones En las que alguien se te sienta en el borde del taburete Y entonces pone a prueba si tu estructura tiene cuatro o tres patas Si vos parecías una persona equilibrada Estable Psíquicamente sana Pero solo lo parecías Te vas a dar vuelta Son esos casos que vos escuchás que dice alguien Y se murió el hijo y se volvió loco No, ya era loco de antes No había pasado por ninguna situación Que pusiera a prueba su estructura El hijo fue sentarlo, desequilibrar Exactamente Lo dejó la esposa Y se volvió loco La mató, se mató Se volvió loco, se abandonó El famoso mito del médico que hay en todos los pueblos Que termina siendo lingera Y esa mitología Ese mito urbano Que si se volvió loco Bueno, esa gente no se vuelve loca Esa gente ya era Pero su estructura No había tenido que atravesar nada que la pusiera a prueba Pero si la estructura es normal Perdés a alguien que querés Perdés un amor Se muere alguien querido Sufrís, llorás Pero las cuatro patas te sostienen En un momento de dolor Y el duelo va haciendo su camino Hasta que eso que en un momento fue una angustia intolerable Pasa a ser una tristeza Una tristeza que no es más que la tristeza de saber que uno está solo en la vida Altyazía Gracias por ver el video.